Bueno, toda la suerte del mundo Che, está llegando a la Argentina Isabel Pantoja Si, yo te diría la misma información El 10 de mayo quizás Si, yo le diría a la Pantoja una de las voces quebradas Se dice, las mismas espectaculares que hay Por lo menos a mi me encanta Que cambia el día, o el empresario Es el día de los Martín Fierro Para estar todo el mundo mirando tele Por supuesto Televisa, para estar todo el mundo mirando América Por supuesto, porque lo vamos a transmitir América compró los derechos Lo digo porque por ahí hay alguien que está diciendo estupideces De que se lo dieron ahí entregarse en medianoche Acá vuelvo a repetir esto, disculpadme Susana Estaba, el representante, el abogado de Canal 13 La abogada Graciela Di Maio por el lado de Telefé Matías Patanian por el lado de América El escribano Michans que fiscalizó las actuaciones Y después la comisión directiva de ATRA O sea, yo tampoco estaba solo Lo digo porque hay alguien que está difamando Y diciendo idioteses y no se informa antes de informar Entonces, América compró los derechos Porque fue el que puso más cantidad de dinero Que los otros canales Lo aclaro para que quede bien claro No voy a hablar más del tema Ahora, durante tantos años Ganó Telefé Canal 13 ¿Por qué este año dice el ensañamiento? ¿Cuál es el problema? Por ahí porque no pueden admitir que un canal O otro canal que no sea Telefé y el 13 Haya ganado los derechos sobre el 13 y Telefé Por eso, no sé Pero además pagó más Esto es tan claro Y repito, esto no estábamos en una cueva Dos personas reunidas Acá había todo un grupo de gente Fiscalizado por un escribano público Con acta notarial Había Estaban los representantes de todos los canales Acá no es que dijimos Bueno, se lo da No, acá la ganó América No voy a hablar más del tema Prometo no hablo más del tema Pero como ya me están cansando Porque en otro canal Están diciendo idioteses Y están confundiendo la opinión pública Yo les digo Esto no fue cedido Esto lo ganó América Como marca la ley Porque fue una licitación pública ¿Está claro? Bueno Bueno Isabel Pantoja Entonces El 10 de mayo El día de los premios Martín Fierro Viene a hacer actuaciones Por 5 días Después de 2 años de ausencia En nuestro país Bien, muy bien Ahora sí Nos vamos al cumpleaños Anoche, ayer Fue el cumpleaños de Cecilia Maresca Estuvimos con ella Compartimos su cumpleaños Y con su actual pareja Por supuesto Carlitos Mira, ¿qué te has regalado? Mira A ver, señor director Gracias